Veo en tus ojos el reflejo de mi amor por ti. Nina está en otra, está muy ocupada con ese tal Xavi. Es obvio que tiene onda con él. No lo puedo creer. Esta es una de mis películas preferidas. Me parece que la perdí definitivamente. Lo mejor va a ser olvidarme de ella y, bueno, a partir de ahora Nina forma parte de mi pasado. En las bandas siempre hay problemas, ¿no? Yo creo que la mejor manera de buscar una solución es poniéndonos de acuerdo los tres. No, la neta es que conmigo no cuentan. Bienvenidos a este tan esperado Open. Él, o la que lo gane, va a lanzar su carrera como cantante y grabar su propio disco. Te quería pedir un favor. Le voy a pedir a Simón que me prepare para el Open. Y la competencia va a ser perosa. Imagínate ya que ganes el concurso y que saques tu propio disco. Y nos van a shitear todos. Jamón. ¿Cómo? Jamón. ¿Jazmín, Simón? Jamón. Los Sonic Powers son buenísimos. Va a ser muy difícil clasificar así. Chicos, el Roland nos necesita juntos. Hola. Luna tiene que hacer un paso muy difícil, sin ensayo y sin red. ¿Se animará? Estoy averiguando más sobre mi pasado. Luna, la respuesta está ante tus ojos. Solo tenés que abrirlo. Luna, la respuesta está ante tus ojos. Luna, la respuesta está ante tus ojos. Luna, la respuesta está ante tus ojos. Luna, la respuesta está ante tus ojos.